Estadísticas sobre la manera como viene combatiéndose el delito del abuso sexual en el Departamento de Córdoba entregó la directora de Fiscalías, Cindy Tatiana Vargas, al punto de reducirse en comparación con el año anterior. Bueno, durante el año corrido del 2023 hemos tenido 131 casos de violencia sexual, de los cuales hemos tenido un avance representativo de esclarecimiento del 55%. Hemos tenido una reducción del 26% frente al año inmediatamente anterior. Es preciso indicar que respecto a los casos, 185 casos año corrido del año anterior, tuvimos esa reducción a raíz de los programas preventivos y de los resultados contundentes que se han podido llegar a los indiciados que cometen este tipo de delitos. Aprovechó la funcionalidad para enviar un mensaje a los padres de familia dentro de las sanciones preventivas. Que no confíen a sus niños, que traten de mantener diálogo con sus niños y que tengan todas las medidas preventivas frente a este flagelo como es el abuso sexual. Los casos más relevantes por abuso sexual es el que tuvo que ver con un pastor del barrio Cantaclaro, en la ciudad de Montería, y el tío que abusó sexualmente de sus dos sobrinas. Hoy ambos están en la cárcel. Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.